La sirena de mar, algún mar de la victoria y el río la va La tarde en el paseo, la tarde en el paseo Matarona no se quiere, el hilo cayó en el suelo y el muerto se echó a correr El hilo cayó en el suelo y el muerto se echó a correr Darte la vuelta con aire que te se vea, los picos de las enaguas que te blanquea Que te blanquea niña, que te blanquea, date la vuelta con aire que te se vea Allá va la despedida, allá va la despedida Ya que la nena ni cante, con el pañuelo en la mano me vas pidiendo que cante Con el pañuelo en la mano me vas pidiendo que cante Y te fuiste a hablar con el novio, y te ante el pan en el horno Cuando fuiste ya estaba de mao, que se tuvo muy bien empleado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!